Una caravana de vehículos repletos de refugiados están regresando hacia el sur de Líbano dos días después de que Israel concluyera con sus bombardeos contra ciudades y pueblos del sur libanés. Entre ellos partió una caravana de protesta encabezada por el presidente del parlamento libanés, Navig Berri, quien prometió fondos para la reconstrucción de las villas y pueblos destruidos. Al mismo tiempo, el gabinete del gobierno del Líbano decidió movilizar 40.000 soldados en las áreas controladas por las fuerzas de las Naciones Unidas. Esta reunión fue encabezada por el presidente Elías Rawi en la noche del domingo. En tanto, las tropas libanesas trataban de evitar los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y los militantes del Partido de Dios, el Quisbolá, como así también intentaban controlar las secciones de esa agrupación guerrillera. En el sur del Líbano continúan los funerales de algunas de las 130 víctimas fatales provocadas por los ataques del Estado Hebreo. Gracias. 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 Gracias.